Yo nunca te he dejado de amar y no te voy a dejar de amar Mientras, mientras vivas y me entendés y así me mueras Y si hay vida más allá, más allá te voy a adorar Pues perdona que, que, que me diga esto A esta altura del parque, ¿no es cierto? Y es que tú has estado, firme a mi lado A pesar de todo, no me he abandonado Y es que tú has estado, firme a mi lado A pesar de todo, no me he abandonado Aún recuerdo el día que nos conocimos, maravilloso Yo te lo digo, tu dulce mirada fue testigo Me enamoraste, llegó cupido En la mejor esposa tú te has convertido Y a cinco años, ¿cómo lo olvido? Eres la madre de mis hijos A tu lado, yo quiero siglos Y cada día que pasa tú me enamoras De mi mente no te borras De mi mente no te borras Nunca te dejaré sola Yo soy tu loco, tú eres mi loca Perdón si demasiado te celo Tengo miedo De perder a la mejor mujer del universo Baby lo siento Te amo y no me arrepiento Y es que tú has estado, firme a mi lado A pesar de todo, no me he abandonado Y es que tú has estado, firme a mi lado A pesar de todo, no me he abandonado Agradecido contigo porque a pesar de todo Demuestras amor sincero Eres mi todo Una en un millón Tú vales oro Yo te adoro Estuviste en las malas Hoy en las buenas Tú eres la buena A tu lado Valió la pena Doy la vida por ti Por mi peque y mi princesa Y te miro Y suspiro En tu mirada estoy perdido Tengo mil motivos para amarte Para mí tú eres arte De tu corazón Adueñarme Las estrellas y la luna Poder bajarte Yo quiero amarte Pa' toda la vida Muero si algo a ti te pasa Envejecer a tu lado Que la gente diga Siempre se amaron A pesar de todo Juntos estamos En mis planes Siempre has estado Metas a tu lado Las he logrado De tu mano Me siento bien Baby te amo Y quiero decirte Que siempre estaré a tu lado A pesar de todo lo que pasemos Nunca te soltaré de la mano Ahí quedó La canción especial Del viejón Para su esposa Que la ama mucho Ella sabe quién es Con el de toda la racita Luminati music Luminati music Los sonidos DJ sir El que habla con las manos Toros de oro Romántico Ya Ahí quedó Ahí quedó El que habla con los El que habla con las manos El que habla con las manos El que habla con las manos